Dime cuál, cuál, cuál fue tu nombre Muy bien, bueno, aquí tenemos una cantidad de paletas y yo acá voy a empezar, por ejemplo, con Rebelde Güey, ¿no? Antes que me digas el nombre, lo que me acabo de dar cuenta Claro, acá ya también trabajabas con Martín Vos eras el papá de Benjamín Ya habíamos hecho simuladores ¡Ah! Esto fue un impasse entre tantos gilombos que tuvimos simuladores fue entre un capítulo y otro capítulo de simuladores ¿Y en Rebelde Güey cómo se llamaba tu personaje? Me dijo, ¿a tú con la memoria te agarré? No, soy malísimo con esto, pero malo, malo de verdad ¿Eras el papá de Benjamín Rojas o de Felipe Colombo? No, no era papá de nadie, era... ¿El director del colegio? Sí, no, el director era Arturo, yo traba y era un profesor Era un profesor que fue a acomodar las cosas y... ¿El nombre de Martín? ¿Martín? No, de... ¿Ricky? De Matías Martín Matías Miranda Mi hija me mata, mi hija me mata Carola Cassini Luisito Lozzi Luis Lozzi No, está mal Está mal Luis Lozzi Luis Lozzi, chicos Se cambió el apellido Se autopercibió así Campeones Quedó la C Ampeones Es una serie de eso Ray... Raygan Baxter Sí Ese me lo aprendí porque era difícil Era difícil de decir Tiene que aprender Próximo Gracias, gracias Tanguito El Garca Sí, El Garca Y Tanguito Y Tanguito era Willy Willy, el Garca Willy Claro que sí Claro Uh, la dueña Señorita, no me discuta ¿Soy la dueña? No La dueña La dueña Eh, dame una pista Eh, Caire Hernán Hernán Y después Hernán me llamaba Sí, te llamabas Hernán Hernán Ponverga Digo Ponverga ¡Sí! Pero jamás Pero jamás Ni supe Nunca supe que me llamaba Escúchame ¿Qué es más exótico en tu carrera? El Puma A ver, La Vaca el 9 de Julio Cortar una manzana de luz O laburar con Mirta Laburar con Mirta ¿Cómo laburar con Mirta? Muy particular Aparte ella hacía mucho que no laburaba Este La verdad que se la re bancó Porque era muy difícil Hacer una serie Claro Muchas horas Mucho tiempo Ella estaba mucho Quería estar mucho aparte Y este Y era complicado para ella Para Para retener la letra Tanta letra Y la hizo, eh Se la bancó La terminó haciendo Fue un proyecto muy particular Y aparte generó mucha cosa Porque Mirta vuelve a hacer ficción Claro Te divertiste Sí, sí, sí Me divertí Y aparte debe ser muy divertido Como hay parte épico Obvio ¿Qué rol hacías ahí? Hacía como de un abogado trucho De un malo Perfecto Pero no seducías a la señora No No seducía a la señora No Seducía a la Frigerio A la Frigerio Me dicen que Luis Martínez En este ¿Cuál fue? En Carola Cassini Pero no me puse Carola Cassini Lo busquen en Google Porque no es verdad Ah, Wikipedia miente Wikipedia miente Luisito Lossi A ver Me acuerdo de pocos Esperanza mía Esperanza mía Sí Era el comisario Comisario No, un poquito La nata Jorge Sí Jorge Con lo que paseas a los perros Jorge Correa Muy bien Vamos Es comuníalo con Fímica Pará Y acá Tendré que recordar de ese Porque me encantó ese personaje Me gustó mucho ¿Eras el papá? ¿Quién eras? Era el papá que me enteró tarde Que era el papá de Lali El papá de Lali No sé que me vas a dar una mano Fede Pero ¿Cómo fue esa experiencia? Divina Y la verdad que en parte La acepté por dos motivos Uno porque Polka todavía estaba Muy cerca de mi casa Dos cuadras Y eso era Genial Genial para mí Volver a Polka Que yo hacía rato Que no estaba en Polka Y es un lugar que quiero mucho Y me llamaba Lali no era esta Lali Porque todavía no cantaba tanto Cantaba y todo Pero ya era un fenómeno Lali Y la verdad que me interesaba Laburar con ella Y sabía también Que me iba a cruzar con Gaby Toscano Que iba a tener La reina Claro Porque Gaby era la mamá Y que grabó muy bien con ella Hermoso